si compraste 10k, no, no, esta cuenta estaba 9 de 3 y mi main está 9 de 4, creo 9 de 3 también miren mi main es esta de acá, miren, chequen, aquí está, miren el arranque de mi main, dónde está junta mi main, aquí está, este es mi main, está top 130, ese es como 9 de 3 por ahí, este es mi main y esta estaba igual mmmm, mmm, 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 mmm que picante weón, que picante, que picante situación en la que me encuentro teca ooooh, que situación, que situación gente, situación, situación, ea mierda mmm, que pasó, what is happening dude Piquea, pues, por favor Piquea, por favor Puro heraldo comentando Puta, ¿qué es esto? Mano, hoy en día eres 7.5 Ya verás tu regalo Ya abrí todos los regalos, mano Ven, escúchame Ven, recógeme con tu carro Que vamos a pasear por naviamos a la playa los dos ¿Qué te parece estar en la playa? En la playa echados en la arena los dos Agarrados la manda viendo la brisa del mar En cámara, sí, en stream Puta, digo, tú, tú, tú Te tapo pantalla, no sé qué mierda Sería piola I think I think so I think so Mmm, mmm, mmm No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no O ese must Ah, no, pero ese ran de Europa Venga Uy, ahora, todo se está baneando, weón Absolutamente todo ¿A quién están pantallando en el otro lado? Hay alguien acá en el Discord Que está viendo mi stream, weón ¿No? Uy, ahora, weón Hay demasiado Demasiado feeder, weón Me han robado Me han robado, me han robado, weón ¿Quién es este weón que tiene tu foto, ah? Pa' la mierda Omba Smurfing, mierda Toma, concha, tu madre Toma tu report Chupa Obviamente, porque no ha estudiado ni pinga ¿Cómo sabes que no he estudiado? ¿Qué pasa si tengo una carrera? ¿Qué pasa si soy abogado y no sabes? Me calateo en vivo ahorita mismo ¿Y a qué haces de intención a mí que sea abogado? Me calateo en vivo ahorita, sí ¿Qué pasa si no te calateas? ¿Qué chucho vas a hacer abogado, weón, weón? Me calateo en vivo y me meto un volantín, weón, ahorita mismo Penalista todavía ¿Qué pasa si no te注意? Ese es tío baboso, ¿eh? ¿Zapa? Esto es increíble, hermano. Esto es increíble, hermano. Disculpe, amorcito, que no te escuche, pero acaba de matar. Ay, ¿qué hace esto? Que pida mi dota, papá, miren lo que hace. Pida mi dota, pero acá. Dale acá. Dale acá. Dale. ¿Qué hace esto? ¡Bueno! Me caga mi dota, pero, bro. ¿Cómo que la patrona me pone candado, huevones, ah? Creo que no, huevón. No hay lina, lina es missing, tiene level 6. Lina en medio, lina en medio. Tengo ulti, ¿eh? Ah, jodería. Recién tengo ulti, por si acaso. Puta, el Dazzle está fedeando, supongo. Sí, el Dazzle está fedeándome, huevón. What the fuck is this? Tengo esa, huevón, ¿eh? Cállelo. Ya, según tú te vas a meter poder ya. Mañana te meto poder ya, bruto. Ah, pasa para acá, mierda. Mira, dejamos que terminen, nomás, ¿o qué? Sí, creo que sí, abuelo, dejamos que termine nomás Qué divertidos son, weón Mira lo que me están haciendo, weón Wow, qué divertidos son, ¿no? Qué divertidos con Chazumar, weón Acá también estamos en una diversión de aquellas, abuelo Qué divertidos son Tú ya no te puedes pelear por internet Porque realmente, dos cosas Se ve mal y te banean, eso es lo peor Pero yo le quiero decir su puta vida, weón Y es baneable Su maldita familia, pero no puedo, mano Lamentablemente es así, baneable y toda esa, weón Hay que seguir nomás Tú te quieres meter con todos Con todos Sí, o sea Es que esto es resultado de su familia Esto no es su culpa Esto es su crianza que él ha tenido, weón ¿Y quiénes son los culpables de su crianza? Sus padres ¿A quién quiero putear? A sus padres, a su madre, a su viejo A su tío que se lo cachaba Mano, quiero insultar a su familia Porque él no es el culpable Pero no puedo, weón Me banean Ya, ahora te explico lo que ha hecho uno en mi equipo Escúchame, bello En mi equipo Un baratro, un gringo Gringo Acaba de cagar que gringo Se puso a cortar las líneas del otro equipo Y me los trajo en medio Y estaba hueveando todo el Dota Esa va es culpa de Ken Ya, a ver, espérate Dásele, escúchame, tío El karma existe La gente es atropellada todos los días O enfermedades raras Cuando te pase el karma a ti, weón Acuérdate de mi cara Reconcha de tu mare Quiero que sueñes con mi cara Cuando estés en desgracia Quiero que lo hagas Porque el karma existe El karma existe, mano El karma existe El karma existe El karma existe, mano Yo nunca le hago daño a nadie Pero tú quieres hacer tu maldad Quieres hacerme Te quieres hacer el vacancito Hacerte el famosito No, mano El karma existe, tío Quiero que te acuerdes de mi cara Cuando estés en desgracia Nada, 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 nada Acuérdate de mí, tío Acuérdate Cuando estés en desgracia Y eso no Le va a pasar Le puede pasar a tu familia A tu ser más querido ¿Ya? Pero el karma existe, mano ¿Está bien? O sea Está bien, está bien Me estás diciendo Me estás diciendo Que me puede atropellar un carro Por cuidar tu nota ¿Sí? Porque el karma existe Y cuando estés en desgracia Se va a acordar De mi cara Así Voy a estar así En su mente En tu mente Con chatumare Voy a estar así Sonriendo Riendome de tus lágrimas ¡Basura! Oh my fucking god Qué rico se siente decir las cosas Así es la vida Qué rico se siente decir las cosas ¿El karma existe, mano? ¿El karma existe, mano? ¿Hale daño a alguien? ¿Qué crees que te va a pasar? Que van a devolver Por mil Por mil Esto es maldad O sea El hueón busca partida en navidad Pa' cagarme el Dota Es tu regalo en navidad Jingle verse Jingle motherfucker Mano Haz lo que quieras Tío Haz lo que quieras, mano El karma existe El karma existe, mano El karma existe Está bien, mano Sigue haciendo tu huevada Tu chistosada ya Tu chistosada Con tus amiguitos en el Discord Sigue haciendo Sigue haciendo ¿Solo recuerda? Solo recuerda mi rostro Cuando estés en desgracia No voy a sentir ni un puto Ni un puto remordimiento Cuando te pase algo Con Chacumare, weón Porque te lo mereces Hijo de puta Hijo de una puta, weón Así de simple Mierda Ahí está Mano, no me importa, weón Mano, esto es Mano, escúchame Webiwabo La Lina Quizás Y de repente El weón del Dazzle Todos están en un Discord Oye, ven Ya se han creado Han creado una campaña, weón Campaña Que dé a la venja Si que te denuncie Acabo de ver ahorita Un Discord, weón Fuentes, abuelo Apaga nomás Confirmado, abuelo Me acaban de pasar el Discord ¿Quieres entrar? Están todos juntos Ahorita hay como 20, weón A ver Pasa Espera, espera Me acaban de decir que si te paso Me fidean a mí también, weón No me metas a ese rollo Pásame, weón ¿Y si me fidean a mí también? Pásame, weón Pásame, pásame Pásame el Discord No te van a fidear Ya, pero Si ya te están viando a ti Si me fidean Pásame, pásame, pásame Qué asco, weón Gente de mierda, weón Gente criados por perros ¿Qué mierda es eso, weón? Mano, había escuchado gente Que son criados Mal, ya Pero esta, weón Es ser criados por perros Weón ¿Qué mierda es esto? Dios mío Son la versión Tarzán Pero criados por perros Weón Acá Dios mío, weón ¿Qué es esto, weón? Acá mi vara Lo ha creado un perro gringo Un perro americano Lo ha creado a mi vara, weón Qué asco Ya fue Igual el Nasser Está fedeando, weón Está en Discord Con sus amiguitos Y se está cagando de risa Está haciendo esa mierda Me va a fidear Muy bien, tío Muy bien, tío Espero, espero De verdad Que te vaya bien en la vida Espero que tu mamita Tenga salud Espero que toda tu familia Esté bien, mano Te lo juro, weón Te lo juro Que seas una Espero que seas una persona Exitosa en la vida De verdad Te lo deseo Con todo corazón, mano Espero que de verdad No te pase nada, mano De verdad Espero No estoy amenazando a la familia Estoy deseándole buena suerte, weón Estoy diciéndole que no le pase nada, weón Estoy, mano, de verdad Estoy tratando de que Puta Le vaya bien, mano Saludos, amigos Feliz Navidad Hablando de perro Llega un perro humano Feliz Navidad, me va a reír demasiado, weón Te lo juro que Mano Esta gente no merece mi compasión Mano Hay gente que sí me da pena La verdad Sí Pasa desgracia Sí Feliz Navidad, mego No, weón No, weón Mego, Feliz Navidad No te entería nada, weón Mano, mira lo que están haciendo, weón ¿Qué es esto, weón? Feliz Navidad, mego ¿Qué mierda están, weón? ¿Qué mierda es esto, tío? O sea, realmente Es sencillo, weón Oh, qué delicioso En todo mapa, weón Mano, es sencillo Esta mierda, weón O sea, realmente Really, man Ah, es en serio, weón ¿Qué es esto, weón? Qué horripilante, weón Qué, qué Qué asco Mano, pásame ese disc cortido No, no puedo Porque medio que te paso Me quedan a mí también Puta madre Qué asco, weón Ya, ¿quién? ¿Quién? Uno Necesito un nombre, weón Necesito Pablítelo Pablítelo para allá, weón Va a su madre Necesito un maldito nombre, weón Un maldito nombre Una maldita dirección Algo Necesito Con urgencia, tío Con urgencia Necesito hacer justicia A manos propias Gente, no hay de otra Voy a tener que Mano, escúchame Cuando Fier de mierda Escúchame Te voy a atrapar Que no te cabe La menor duda Que te voy a atrapar Sí, voy a aparecer Voy a aparecer Voy a aparecer En tu casa Oye, no, no abre esto Está en la mañana, weón Lo que chiste Voy a estar así, mano Voy a estar así Estaba a bañar Ahora te vienes para estar acá Una conversación muy amena ¿Qué pasa? Esa bola está loco, weón ¿Qué opinan de este Dota? Miren estos tres simios Feliz Navidad, mi gordito hermoso Soy el señor que te escribió Feliz Navidad, mano Ahí te responde después Puta, hablaré con tu mamá Le voy a preguntar Señora, ¿por qué? ¿Qué clase de alimento Le da rico Khan? ¿Qué mierda? ¿Por qué se comporta así? ¿Ah? ¿Por qué se comporta así? ¿Qué le da a su hijo? Luego también voy a hablar Con su perro también También voy a hablar Con su perro Voy a hablar Con su gato Voy a hablar Con su abuela Voy a hablar Con su abuela Voy a hablar Con toda su familia Oh, sí, baby Oh, my fucking God Voy a hacer mierda Voy a buscar ahorita Oh, sí Espera, pero bueno Ya está No es amenaza No es amenaza No es amenaza Ah, bueno Ya está Ya está No estoy amenaza No estoy amenazando A nadie Literalmente No estoy amenazando A nadie ¿Qué es eso? Es una amenaza Estoy diciendo Que voy a hablar Como un profesor Va a hablar Con algún Padre De un niño malcriado Claro ¿Ah? Claro que sí No Escúchame Solamente vamos a hablar Vamos a hablar Porque yo creo Que las palabras Son importantes Sí Hay que hablar Hay que hablar Hay que conversar Hay que sentarnos En una mesa Hay que hablar Hay que sentarnos En una mesa Tú Ahí Tu papá Tu mamá Todos Toda familia reunida Toda familia reunida Sí Vamos a hablar Sí Vamos a hablar Vamos a hablar